la ex que tenía se fue y ya tenía otro que me utiliza también para gastos también me puse muy triste entonces me busqué esa forma nosotros hemos sido pareja ya del año pasado porque que me hablas y telepatía todo que está sintiendo ella en este momento por ver tu ex aquí también o sea yo pensé que era una persona normal cuando nació yo no conocía los niños pequeños y yo la veía normal como cualquier otro niño y a mí el médico me dijo que iba a llegar máximo a los nueve años ya tiene 34 años y toda la vida la he luchado y el papá abandonada completamente siempre estaba en el por fuera siempre está por fuera de la casa teníamos una tienda de barrio muy buena y todo se desbarrancó porque los señores se dedicaban a tomar en el negocio quedé en la ruina quedé sin plata nos tenía chantajeados a los hijos y a mí es que se iba a matar hablando claro con flavia dos santos buenos días hola como van que más juan buen día gracias gracias por estar aquí acompañándonos bueno tenemos hoy un día con historias muy interesantes pero yo quisiera arrancar el día de hoy hablando de las rupturas amorosas casi todos nosotros o si no todos nosotros ya hemos pasado por el dolor del fin de una relación sufrir el luto aceptar que la relación se acabó para algunas personas puede ser más complicado que para otras y en ese proceso de rechazar la realidad de hacer de cuenta de que esa ruptura no pasó tratamos o tratan de reemplazar con algo que pueda iniciar una nueva historia de amor no necesariamente una persona pero algo que de alguna manera hace con que esa persona que no acepta la ruptura amorosa se sienta amada aunque no sea una persona bueno vamos a dar la bienvenida a cristian y a natalia buenas hola buenos días cristian bienvenidos cristian cuéntanos un poco de la relación que existe entre natalia y tú nosotros hemos sido pareja ya del año pasado y ya ha estado conmigo para yo no estar solo y porque en qué momento tú decides enamorarte de natalia o hacer con que natalia sea tu compañía constante a lo que no he tenido sí amigas y llegué a una depresión sí y por qué llegaste a una depresión porque tú viste la depresión la ex que tenía se fue y ya tenía otro y no andamos tan seguido sí casi o sea te puso los cachos sí y ahí cómo cómo fue que te enteraste de los cachos de tu ex pues que tenía otro y que me utiliza también para gastos también o sea te pedía plata pero salía con otro mano sí a la vez sí a la vez pero cómo supiste quién te contó o tuviste a los te contaron me contaron y ahí en el momento en que terminas la relación o que tu ex te deja que haces tú no yo había conocido una de voz a una muchacha más joven que ella de ahí para allá ella era porque tenía que seguirse con su familiar vivía fuera de bogotá entonces esa era para gastos también entonces llegué a un punto en que me puse muy triste entonces me busqué esa forma de hacerme a natalia por qué que natalia tiene la lengua hacia afuera y esos lábios muy pintados para besos a veces para meterle bebida y puedes dar un beso en ella para ver cómo es esa lengua se lava a cada tanto porque esa lengua afuera debe estar acumulando polvo, sociedad, esa lengua se lava Ah sí, esa lengua tiene de plastilina y tiene plástico vinipel ¿Y eso no te hace daño a la salud? ¿Tú con quién estás viviendo actualmente? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu día? Por el momento antes era independiente y me gustaba vivir solo así pagando piezas en alquiler hoy en día ya estoy ya con la familia porque ya hay desempleo y ya no tenía con qué mantenerme ¿Y trabaja Natalia? ¿Natalia trabaja también? Yo ya vivo con ellos y ya desde este año hemos trabajado así creando contenido los dos juntos Ah, ustedes son creadores de contenido para internet Sí, entonces de ahí para allá nos han llamado para entrevista a los amigos para comerciales Si yo hablo con Natalia, ¿ella puede contestarme? ¿Ella solo dice sí o no o ella también puede hablar? De todo, sí, ahí con la mente ella habla ¿Ella te hace caricias? Sí ¿Cómo que te hace caricias ella? Que ya me ama, sí Natalia, Natalia, te quiero hacer una pregunta ¿Tú amas a Cristian, Natalia? ¿Tú estás feliz viviendo con él? ¿Y te gustaría tener hijos con Cristian? Tenemos una bebé ¿Ah, sí? El segundo... Qué bonito, ¿cuántos meses tiene? La bebé es Sammy Montenegro Ortiz, tiene seis meses ¿Y quién estuvo embarazada de la bebé? Ya nació este año embarazada, sí, de ella ¿Fue Natalia quien estuvo embarazada de la bebé? Sí Ok, y duró nueve meses el embarazo y fue todo bien, no tuvo ningún problema de salud ni nada Cuando nació ahí aparecí, aparecimos todo en noticieros y chévere ¿Y la bebé llora por la noche? ¿O tú pudiste dormir? Sí, siempre en la noche, sí, porque falta de la mamá y de nosotros Más que todo la mamá que la que le da... ¿Y quién amamantó la bebé? Natalia Ok Ah, carajo Cuando estamos libres, no estamos trabajando, ya se encarga Cristian, yo te voy a contar una cosa, no sé cómo pero muchas personas supieron que tú venías aquí al programa Y llamaron a la producción y una persona quiso venir, se ofreció para venir al programa y poder hablar porque tiene cosas a decirte Entonces, yo voy a invitar a que nosotros demos la bienvenida a nuestra tercera invitada de hoy Hola Hola, Flavia ¿Cómo estás? Bien, nerviosa pero bien ¿Cómo te llamas? Karen Karen Karen, yo creo que tú pudiste escuchar un poco pero podemos contextualizar quién eres tú en la vida de Cristian y de Natalia Hace como más o menos dos años, tres años, lo conocí en una capacitación de trabajo, salí con él más o menos un año y pues... ¿Estás bien Cristian? Como le digo, no, yo no sabía... Ok, entonces por favor sigue, es que te vi estornudando aquí con cabeza baja, ¿y qué pasó? Entonces pues yo salí con él cuando... no sé si en el 2021 o 2022 fui a la casa de él y vaya sorpresa, vi un muñeco Entonces pues me asusté, me puse nerviosa, le dije pues que eso no era correcto de una persona normal Pero como ven, normal o no es un concepto muy amplio, ¿tú lo engañaste? O sea... Es mi concepto... Pero Karen, ¿tú lo engañaste? ¿Fuiste infiel a Cristian? No Porque Cristian, cuando tú decías de la novia que te engañaba, tenía otro y que además te pedía plata... No, ella era solo al último que quería que le gastara en el 2021, las últimas veces cuando estábamos andando en el Restrepo y en la calle 100 ¿Tú estabas con Cristian por interés económico o...? No, pues no por interés, sino porque pensé que él era diferente, o sea, yo pensé que era una persona normal, que saliéramos o no sé... ¿Cómo es normal? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, hacer planes bonitos, como ir a cine a comer algo, no sé... ¿No hacían esos planes? ¿Por qué no te sentías bien? Eh... pues porque nunca había visto a alguien con ese comportamiento, ¿no? Karen, tú llamaste al programa que querías venir. ¿Qué quieres? ¿Qué demandas? ¿O qué quieres decir? Eh... lo que quiero con este tema es que él usó mi nombre, mis fotos, mi apellido... Y... ¿En dónde? En las redes sociales. En las redes sociales. ¿Y eso escriben, Marta? Y me... y me culpo por haberlo terminado. ¿Por qué terminaron? Porque... no, no estaba... eh... bien estar con él, con esa situación. ¿Fue eso, Christian? No... Karen terminó porque vio la muñeca y porque le pareció que eso no estaba bien. No, lo otro, porque cuando andamos en el dos mil veintiuno, ya, ya sí, yo regresé con ella, tenía que arreglar toda la vida del colegio, corregir y todo. Pues, pues, ella le pedí que me dejara solo y que arreglara todo y para allá, para que nos volviéramos a unir siempre y todo, de que al principio, sí, nos llevábamos bien y todo. Pero... Hubo una parte en que sí, allá, por la apariencia, dije lo que no tenía que decir, pero me disculpe. Y sí, andamos los fines de semana, ¿quién? Y juntos, las primeras veces. Pero cuando volvimos, el dos mil veintiuno, el primer día que nos vimos en el Restrepo, nos besamos, pero al día siguiente ya era de boca cerrada, ya era, ya... sí, ya cambió mucho. Christian, ¿tu muñeca tiene corazón? Ah, no, por el modo que me habla, sí, telepatía, todo lo que tenemos nosotros en mente. ¿Tú crees que ella te habla? Siempre me habla, sí. ¿Tú la escuchas? Sí. ¿Qué te dice? Ella me dice, sí, que la acompañe, que ande conmigo, que estemos juntos en todo momento. ¿Qué está sintiendo ella en este momento por ver tu ex aquí también? Está siempre molesta a Natalia. Natalia, yo quisiera que tú dijeras a nosotros qué piensas de todo eso que estás escuchando. Se siente incómoda, sí, porque la acabo de ver. Christian, nosotros no la escuchamos. Tú la escuchas, pero nosotros no la escuchamos. Se siente incómoda. Ella se siente incómoda. Sí. Y debe ser. ¿Y tú cómo te sientes? Pues la verdad, normal, cómodo. ¿Tú te sientes cómodo? ¿Y por qué entonces Natalia se siente incómoda? Ah, no, por lo que vio a Karen. ¿Tú crees que ella tiene celos de Karen? Sí, además también mi compromiso. Christian, ¿tú qué sientes por Karen? No, yo ya nada, ya... Mira a los ojos de Karen y dile lo que sientes. Karen, míralo a él para escucharlo, por favor. Sí. Míralo a los ojos a Christian. No me escapes la mirada, porfa. Porque te pareces muy angustiada y con una dificultad enorme de mirar a Christian. ¿Tú te sientes culpable por algo? Pues yo me siento mal por todo lo que ha pasado. ¿Y qué fue todo lo que ha pasado entonces? Que... Lo de las redes sociales. Si tú la viste... ¿Qué fue lo que pasó con redes sociales que sí es...? Publicó mis fotos, usó mi nombre, me culpó por haberle terminado. ¿Pusiste la denuncia? ¿Lo denunciaste? No. Puedes hacerlo, ¿no? También usó mi apellido para darle apellido a los muñecos. Yo veo que hay mucha dificultad de tu parte de mirar a él. ¿Qué sientes cuando miras a él? Eh... Mucho... Resentimiento. ¿Tú puedes? Míralo a los ojos. No, igual yo ya olvidé todo. Ya pero estoy con ella para dejarte en paz. Las rupturas pasan. No necesariamente uno tiene que sentirse responsable por el dolor del otro. Me siento muy mal porque a raíz de esa situación me afectó mucho. mi vida social, sentimental y todo, pues, me afectó mucho. ¿Tú lo querías? Yo sentía un poquito de cariño y amor a él. Un poquito de cariño y amor, pero ¿tú no lo amabas? No. ¿Nunca lo has amado? No, porque él está en su cuento y pues yo no... ¿Y por qué tú lloras si nunca lo has amado? Si nunca hubo amor de tu parte, ¿por qué que tú lloras? ¿Por qué? No, no me lo demostró. ¿Y tú puedes perdonar a él? Porque él dice que te perdonó. Él no... Él no está sufriendo por ese fin mal de relación. Él encontró una manera de vivir su vida y que yo entendería que... ¿A ti, Salud? Un día habló conmigo y me dijo que quería... O sea, se apresuró un poquito las cosas y me dijo que quería ya una familia, que quería ya hijos. Él quería una familia, quería casar contigo. Y tú no podías casar porque no lo amabas. Y pues yo no estaba lista ni preparada y pues no era el momento. Y no había amor. Y es importante que reconozcas eso. Estábamos hasta ahora empezando a salir y todo. ¿Pero tú lo puedes perdonar que se apresuró, que de pronto te puso a tomar decisiones que no querías? No, y según él me dice que... O sea, por la edad que él quería tener todo ya. Sí, pero ya no quiere más. Y Cristian dejó muy claro que contigo él ya terminó su tema. Lo que él hace de la vida de él es probablemente... La pregunta es, ¿tú quieres dejar terminar ese noviazgo con Argold y todo que tienes con Natalia para regresar con Karen y decir adiós a Natalia? Sí, igual, yo ya no debo nada en esta vida. Yo ya vine a este mundo. Ya me siento feliz, tranquilo a este mundo, sí. ¿Y tú? Quisiera... Yo no quiero volver con él pues porque... Pues por lo que pasó pues... Ok, ¿tú no quieres volver con él? O sea, tal vez una amistad, pero pues... Pero yo le quiero saber lo siguiente, ustedes se pueden poner de acuerdo hoy por lo menos para terminar ese tipo de relación que están teniendo donde tú tratas de utilizar las fotos, el apellido, difamarla y tú hacer pases con la culpa que cargas por lo que pasó. Ustedes se pueden pedir perdón mutuamente, tú puedes pedir perdón a él y comprometerte a no usar nada más de Karen. Ya hace tres años, hace mucho tiempo, eso ya se borró y... ¿Y lo del apellido de los muñecos? Solo es Moreno, pero casi no los pongo de nombre de Daniel, nada más. Solo digo Daniel y Lady para el público, nada más. Ok, pero tú tienes que comprometerte aquí, adelante de todos nosotros, que vas a finalizar totalmente el uso de imágenes, del nombre, todo que tenga que ver con Karen. Porque sabes que eso es un delito, es un delito y puedes ir a la cárcel por eso, lo que pasa es que ella no ha puesto la denuncia, pero el día que lo ponga está evidenciado en revés. O sea, fácilmente puedes ir a la cárcel porque has difamado su nombre, has hecho todo lo que no has debido hacer con respecto a su nombre y su apellido. Cristian, ¿tú has recibido algún tipo de tratamiento? ¿Has ido al médico, has sido a un psicólogo, al psiquiatra? La verdad sí, porque creen que sí, soy loco y he cargado con ella más de un año. ¿Y qué te dicen allá en el médico? Ah, de verdad me preguntan que sí, me he quitado la vida y todo. ¿Has pensado en quitarte la vida, acaso? En tomar veneno, tirarme un edificio. ¿Por qué piensas en eso? Solea, sí, por esta vía adulta, es que tengo vacío todo. ¿Tú quieres que nosotros te ayudemos con algo? Pero sí están las fotos de ella, pero están en el... Cristian, sí, pero te toca borrar todo eso. Pero te toca borrar todo eso. Te toca borrar, nosotros queremos saber, si tú te comprometes a borrar el primer paso. Segundo paso, Cristian, ¿tú estás dispuesto a aceptar algo de ayuda terapéutica para que de pronto Natalia y tú puedan encontrar caminos distintos en algún momento de la vida? Porque lo único que me preocupa aquí de la relación tuya con Natalia es que tú la tienes atada. Y el amor no se puede atar. El amor es libre. Cuando nosotros amamos, hay que tener libertad. Y te pregunto, ¿aceptarías ayuda terapéutica que Andrés puede ofrecer, brindarte o recomendar a alguien para que tú puedas entender el significado del amor sin tener que amarrar el amor? Sí, acepto ayuda porque con la ayuda de alguien para calmarme no me debe quitarme la vida, nada. Pero aquí y en este momento, yo quisiera que ustedes se pudieran, ustedes dos, no Natalia, pero Cristian y Karen, darse las manos para hacer ya la paz. ¿Ustedes pueden hacer eso? Por favor. Suéltala. Suéltala. ¿Te ayudo? Sí. ¿Te ayudo? Suéltala. ¿Me puede? Dame a Natalia porque yo insisto. Gracias a ella, a mi lado. Venga Natalia conmigo. No salga el pie de Karen. Venga conmigo. Yo la cuido, yo la cuido. Te perdono por todas las cosas que me hiciste y perdóname también por todas las cosas que te hice. Yo también a ti por todo lo que te dije al principio. No sabes cómo sufrí, de verdad, sufrí mucho. ¿Ustedes se pueden dar un abrazo? Sí. Se perdió. Se perdió suición. Se perdió su corazón. Mando ya. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Gracias a Natalia, Kristen y Natalia van a encontrar, ojalá en terapia, el significado del amor sin estar atado. Y nosotros ya regresamos. Cuando nació, yo no conocía a los niños pequeños. Y yo la veía normal como cualquier otro niño. Y a mí el médico me dijo que iba a llegar máximo a los nueve años. Oye, tiene 34 años y toda la vida la he luchado. Y el papá, abandonada completamente. Siempre estaba por fuera, yo siempre estaba por fuera de la casa. Teníamos una tienda de barrio muy buena y todo se desbarrancó. Porque los señores se dedicaban a tomar en el negocio. Quedé en la ruina, quedé sin plata. Nos tenía chantajeados a los hijos y a mí en que se iba a matar. Estamos de vuelta y hablando claro. Bueno, amor es el motor de nuestras vidas. Y cuando tenemos hijos es cuando experimentamos la sensación más pura y original del amor. Pero un hijo es una decisión de por vida. Uno no puede llegar a un punto y decir, no me gustó ese hijo, entonces me voy. No quiero saber. No asumo la responsabilidad. No, no, no. Es una persona que va a estar en nuestras vidas el resto de la vida. Vamos a ver un video para tratar de contextualizar exactamente qué es lo que estoy diciendo. La pregunta es si has estado haciendo el acompañamiento como se hace con un hijo. Salían cada ocho días a parrandear. Se iban un sábado a mediodía y regresabas el domingo a mediodía o por la mañana sin un peso entre el bolsillo. Edi, aparte de La Plata, ¿tú visitas a Alejandra? Desde la pandemia no he... ¿Y por qué? Esta me ha sido descuida. Damos la bienvenida a Olga Lucía. Te ayudo. Bienvenidas. Muchas gracias. Olga, ¿qué es lo que te trae aquí hoy? Vengo a contarle la historia de Alejandra. Hola, Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Dile, hola, ¿cómo estás? Alejandra tiene 34 años. Fue mi primera hija de un matrimonio. Tuve dos hijos más. Y ella es un síndrome de Down de los más profundos que hay. 94.5% de discapacidad física y mental. Alejandra camina, pero muy poco. Su condición del corazón no le permite caminar más de media cuadra. Y es oxígeno dependiente. Oxígeno dependiente 24-7. Desde pequeña ha tenido seguro, pero muy limitado, demasiado limitado. Mucho problema, mucha pelea, mucho trámite para cualquier cosa. ¿Cómo fue tu vida luchando con todo eso en esos 34 años? Alejandra, cuando nació, yo no conocía a los niños pequeños. Entre mi hermano y yo no es sino un año de diferencia. Yo nunca había visto un niño pequeño. Y ella nació y yo la veía normal. ¿Tú tenías cuántos años cuando la tuviste? 20 años. Muy joven. 20 años. Y yo la veía normal como cualquier otro niño. Y a mí el médico me dijo que ella no me iba a durar mucho, que iba a llegar máximo a los 9 años por su condición del corazón. El corazón de ella cada día es más grande. Y porque tenía hipotonía generalizada, porque el síndrome era muy fuerte, que ella no me duraba mucho. No me iba a llegar a caminar, no iba a ser dependiente. ¿Qué se siente una mamá tan joven, además, escuchando que su hijo no va a pasar de los 9 años? Pues mucha tristeza, pero también es un reto. Para mí fue un reto. Yo le dije al doctor... Mantenerla viva. Siempre ha sido un reto. Ella tiene 34 años y toda la vida la he luchado. La he peleado. Los médicos me dicen que ella está viva de puro amor. ¿Y hoy a qué vienes aquí? Vengo a sensibilizar a toda Colombia con las mamitas que tenemos, niños especiales. Por favor, ayúdennos, apóyennos. Nosotros necesitamos ayuda. Olga, ¿y cómo ha sido el apoyo del resto de la familia? Alejandra tiene, afortunadamente, una excelente abuela por parte mía. Ok, la abuela. ¿Y el papá? Abandonada completamente. Yo me separé hace 12 años y hace 12 años estoy peleando con él por los alimentos de la niña. Este año... Que son alimentos por siempre. Que son alimentos para... Por siempre. Este año le ha mandado dinero una sola vez. El resto del año nunca tiene dinero. ¿Y cuál es la explicación de él? Que el trabajo está mal, que no tiene plata. Pero tú lo demandaste. Sí, él está demandado por alimentos, pero no por ella. Tú trabajas, tú puedes trabajar. No puedo trabajar. No puedes porque, claro, tú estás ocupada... Todo el tiempo estoy con Alejandra. Yo trabajo... ¿Cómo así que no por ella? ¿Los alimentos son de qué? Cuando yo me separé del papá de Alejandra, teníamos una niña menor de edad que se llama Andrea. Y cuando yo fui a ventarle a la demanda por alimentos por las dos niñas, el juez de familia de la espinal me dijo que por Alejandra no podía entrar la demanda porque ella ya era mayor de edad para la sociedad. Pero era una niña con síndrome de Down, pero no estaba declarada interdicta. Tienes que primero hacer un proceso de interdicción de... Sí, ese proceso yo lo hice aquí en Bogotá. Ah, bueno, como ya está interdicta y me imagino que tú eres la representante legal de ella hasta que sea lo que tenga que ocurrir. A usted le toca presentar la demanda. Marta, ¿podemos ayudarla con eso? Claro. Con ese documento, con esa demanda. Claro, es que, a ver, ella nunca va a ser mayor de edad. Obvio. Mayor de edad sí va a ser, pero sí lo es. Pero capaz, ella nunca es capaz. Tiene una... No es capaz ante la ley para ejercer todos los derechos y demás. Porque si así no le pague, él siempre se la está debiendo. Ella lo va a hacerlo con ayuda tuya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recibir a Freddy, el papá de Alejandra. Bienvenido, Freddy. Freddy, nosotros yo creo que estamos aquí hablando con Olga, con Alejandra y yo creo que escuchaste lo que está pasando. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no asumes la responsabilidad de tu hija? Pues en estos momentos hay crisis económica en el espinal. Yo vio en el espinal, manejo un taxi, estaba muy pesado. El taxi se fue hasta ayer como un mes, pero en intervalos. La ley dice que se asume que usted se gana un salario mínimo y que de ese salario mínimo le deben quitar por lo menos el 30% para los alimentos de ella. Tenga trabajo, no tenga trabajo, usted sobrevive. Si usted sobrevive, ella también debe sobrevivir. ¿Cómo que usted sobrevive? ¿Cómo que sobrevive, Freddy? Eso va a haber en los últimos tiempos, porque yo siempre le he mandado dinero a ella y tengo los comprobantes. ¿Mandaba antes, Olga? Por la demanda de alimentos por Andrea, que era la menor de edad. Pero Alejandra es otro tema. Tenemos tres hijos. Tres hijos. Freddy, aparte de la plata, ¿tú visitas a Alejandra? Hace rato, desde la pandemia no... ¿Y por qué? Pues también ha sido descuido. No, pero la pregunta es si has estado haciendo el acompañamiento como se hace con un hijo. Tú eres el papá, tienes tres hijos y estás argumentando que no hay plata, pero tampoco hay un minuto para llamar a tus hijos. Ah, no, sí, casi que todos los días hablamos por WhatsApp. ¿Quién con quién? Olga Lucía y yo y me manda las fotos de la niña. Ver a la hija, ver a la hija, abrazarla, estar pendiente de las necesidades. Por ejemplo, Olga Lucía no puede trabajar. ¿Alguna vez has dicho, Olga, hoy me ocupo yo de Alejandra para que tú puedas salir y hacer algunas cosas? Porque también es tu hija. No es un favor eso. Es decir, Olga, hoy yo quiero que tú descanses o que salgas, que vas a hacer otra cosa porque es tu hija. Ustedes tienen que hablar como seres humanos, ¿no? Como personas adultas responsables. De una responsabilidad valga la redundancia. Parece que todos los papás creyeran que son responsables cuando dan dinero. No, eso no es responsabilidad. No, pero es que tampoco da dinero. No hay un acompañamiento de ningún tipo. No, no, estoy hablando en la generalidad, pero aquí sí ya es la tapa, ni plata ni nada. Entonces, no es responsable. ¿Cuándo fue la última vez que vio a tus hijos? Exacto, ¿con qué frecuencia que él iba a visitar a Alejandra? Él estuvo después de la pandemia en el 2021. Vino una vez aquí a Bogotá y estuvo unos días en la casa. ¿Y por qué crees que él no va a visitar a la hija? Pues la verdad es que Freddy siempre ha sido una persona como muy descomplicada. O sea, él no... ¿Descomplicada o irresponsable? ¿Por qué no vas, Freddy, a visitar? Lo que sé es que, no, irresponsable no porque en un principio cuando nos casamos, yo trabajaba en el campo y trabajaba en un tractor. Me iba generalmente a las 3, 4 de la mañana a trabajar y llegaba a medianoche. Entonces, siempre estaba por fuera, yo siempre estaba por fuera de la casa, trabajando. Olga, pregúntele a él por qué no se encarga, por qué no te ayuda más. Dime tú, ¿por qué no ayudas? ¿Por qué este año solamente una vez dinero para algo de la niña? Cuando yo sé que tú sales, cuando yo sé que tú trabajas todos los días, porque si te llamo me dices, estoy trabajando y no hay plata para la niña, es tu hija. Y no es una hija del azar. Nosotros la planeamos, como los otros dos hijos, fue planeada. Tú lo sabes que ella es tu hija. ¡Niña! Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está tu amor de papá para Alejandra? Contéstale, Freddy, mirándole a Olga, por favor. Ha habido una falla, había una falla, pero pienso corregir, no ir corrigiendo. Pero en este momento estoy en crisis, yo estoy en crisis en este momento, económicamente. Pero fíjense que usted nunca lo ha hecho usted mismo. Mire, uno por los hijos, comparte. Usted viene con una retórica diciendo que ha sido un buen papá. Usted así tenga un poquito. Cuando usted es un buen papá, le comparte a su hijo. Usted durante todo el año ayudó con algo. ¿Cuánto dinero te dio? En enero creo que me mandó 200. Perdóname un poquito, perdóname, ¿tú tienes ahí tu billetera? ¿Dónde está tu billetera? No, no tiene. No, pero ¿tú no tienes una billetera con documento, con plata, con nada? ¿Tú no tienes billetera? Claro que sí. ¿Y dónde está la billetera? No, esa es la degena en el espinal, porque ¿para qué me la trae? ¿Dejó a dónde? ¿Dejaste a dónde? En la casa en el espinal. Cargo mi cédula, solo cargo mi cédula. ¿Uno viene para Bogotá sin billetera? Ah, pues con dinero en el bolsillo. Ah, bueno, ¿cuándo tienes en el bolsillo? Muestra, a ver, a ver, yo quiero ver tu bolsillo, ¿cuánto tienes de dinero? Como unos 50, 60 mil, yo creo. ¿Cuánto? Ah, tienes 60 mil. Creo, creo. Perdón, pero voy a acercar aquí. Mire, tienes harta plata. No, estoy bien. Perdón, perdón, voy a contar. Tienes 20, 40, 50, 60, 65, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90. 90, 90, ¿y qué le trajiste a tu hija? ¿No le trajiste ni un pan? Igual, igual. Hágame el favor, hágame el favor. 90 mil pesos. Eso lo pensaba hacer, más un dinero que recojo aquí en Bogotá hoy. La cuestión acá es hablar claro. Hay dos opciones para que usted quede bien con su hija. Usted puede ofrecer alimentos. Usted mismo decirle al juez, yo quiero darle a mi hija tanto, y esto es lo que yo puedo darle. Esa es una opción, porque usted es mayor y ella es mayor, y usted puede decir, independientemente que sea interdicta, yo quiero ofrecer alimentos. Marta, pero si usted no lo quiere hacer... En un principio, cuando hubo la demanda de alimentos, yo daba lo que producía. Yo empecé a traer un taxi, lo que producía, yo lo daba y le decía para acá. Pero ya esos se volvieron mayores, ¿no? Ya esos hijos se volvieron mayores. ¿Y qué sucedió? Que incluso, perdón, no, una ocasión, me acuerdo que fue una fiesta de San Pedro, que fue bueno... Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, porque yo quiero hacer una pregunta cuando regresemos sobre dónde y cómo vive Olga Lucía con Alejandra. Porque aparte de alimentos, también tenemos que saber si hay la garantía que hay una casa, un hogar para que ellas puedan vivir con seguridad y tranquilidad. Pero eso voy a preguntar a Freddy, a Olga, cuando regresemos en un momentico. Ya regresamos. Yo le daba todo lo que producía, todo. Quedaba apenas con lo que comía, porque yo comía por la calle. Perdón, ¿solamente producías 300 mil pesos al mes? Freddy tenía problemas de alcohol. A él le encanta tomar. Yo sé que él toma varias veces en la semana y todos los fines de semana toma. Aparte de eso, se puso agresivo. Nos tenía chantajeados a los hijos de a mí y que se iba a matar. Estamos de vuelta y hablando muy claro aquí hoy. ¿Dónde vivieron ustedes? Yo vivo con Alejandra actualmente en la localidad de Kennedy, en el barrio La Giraldilla. Yo pago arriendo y vivo sola con la niña al pie de la casa de mi mamá para que ella pueda estar pendiente de mí en cualquier momento que yo la necesite para la niña. Ella todos los días va a verme dos, tres veces al día y yo la llamo si necesito salir a la tienda o necesito hacer alguna vuelta. Le digo, mamá, quédate con la niña un minuto que yo ya vuelvo. Freddy, ¿dónde vives en Espinal? ¿Tienes una casa? ¿Tú tienes casa propia? Pues, relativamente, porque a casa no la embargaron. ¿Y por qué la embargaron? Por la deuda. Nosotros teníamos una tienda. Cuando la separación quedaba, uno quedó por su lado y yo me quedé, yo me aislé a lo que les decía. Cuando Algarvecías me demandó, yo le daba todo lo que producía, todo. Me quedaba apenas con lo que comía porque yo comía por la calle. Perdón, ¿solamente producías 300 mil pesos al mes? Me acuerdo una ocasión que dijiste, Freddy, me diste como millón y algo para una fiesta. No, señor. Tú anotabas, no, pero sí. Tú pediste plata para mí. Tú tienes pruebas de eso porque yo, la verdad, Freddy, lo máximo que me ha dado, lo máximo que me ha dado fue alguna vez que vino a Bogotá, antes de la última vez que fue hace como unos tres o cuatro años, que estuvimos haciendo mercado, me dio 400 mil pesos. Eso es lo máximo que tú me has dado. Pero tú me das 400 mil pesos y duras meses sin dar nada. ¿Por qué la casa está embargada por deudas? ¿Pero quién pagó esa casa? Mi mamá, mi mamá hipotecó la casa de ella aquí en Bogotá para ayudarme a comprar una casa a mí en El Espinal. Inicialmente la teníamos a nombre de ella y mía. Cometimos el error grande de traspasársela a él porque él tenía la capacidad de endeudamiento para hipotecarla y poderla construir. Teníamos una tienda de barrio muy buena y después se puso un supermercado, un autoservicio, él lo puso en sociedad con unos amigos. Se fue con los amigos a trabajar a ese supermercado y todo se desbarrancó. Porque los señores, y es la verdad, Freddy, se dedicaban a tomar en el negocio y dejaban a los trabajadores que hicieran lo que quisieran. Salían cada ocho días a parrandear, se iban un sábado a mediodía y regresaban el domingo a mediodía o por la mañana sin un peso entre los bolsillos, todo se vino abajo. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasaba siempre? Déjame hablar. No, espérate. Todo se vino abajo, se llenó de deudas. Cuando yo me di cuenta, se debía un poconón de plata en las empresas, en arriendo, en todas partes, y él no me había dicho nada. ¿Qué hice yo? Recoger lo poquito que quedara en ese supermercado, llevarlo para la tienda que teníamos en la casa y hacerme cargo de pagarle a ciertos proveedores porque no pude con todos. Avisarle a mi mamá que se iba a quedar sin nada porque ella también era fiadora de Freddy. Freddy tenía problemas de alcohol, lo que estoy entendiendo. Toda la vida ha tenido problemas de alcohol. A él le encanta tomar. A él le encanta. Cuando diga que no, yo sé que él toma varias veces en la semana y todos los fines de semana toma. ¿Y qué pasó? ¿Por qué me separé yo? ¿Por qué? Quedé en la ruina, quedé sin plata. Aparte de eso, se puso agresivo a perseguirme por todas partes. Me tocó demandarlo por comisaría de familia, por fiscalía, para que me dejara en paz. Nos tenía chantajeados a los hijos de a mí y que se iba a matar. Todo el tiempo era con su cuento de que él se iba a matar y que se iba a matar. Hasta que un día mi hijo, el varón, le dijo, papá, si se quiere morir, vaya y muérase lejos, pero déjenos en paz. Y se fue supuestamente a suicidarse cuando llegó como a las dos horas como si nada. Le dije yo, hombre, mucha telenovela, mi hijo. ¿Qué pasó? Sí, claro. ¿No? Todo eso, todo eso está allá en demanda. Con comisaría de familia en el espinal. La casa tenía afectación familiar. No sé cómo hizo un primo de él para quitarle la afectación familiar y embargar, pero antes de eso yo me enteré y fui a un juzgado y hablé con el juez y le comenté mi caso y me dijo, lo único que podemos hacer es que usted embargue en la mitad por alimentos y el otro señor pues embargará la otra mitad. Sí, porque los alimentos son preferenciales. Pero se embargó por alimentos de mi hija menor. Poniendo la mano en el corazón, tú eres capaz de pedir perdón no solo a Olga Lucía, pero sobre todo a Alejandra de ese tiempo, de esa cantidad de excusas y errores que has cometido en ese camino de la vida de esos años. Sí. Entonces yo te pido primero que mire a Olga Lucía en los ojos y dile de verdad de lo que te arrepientes y asumiendo tu responsabilidad. Sí, todas las fallas que he tenido, pero y le he pedido perdón a Dios por las fallas que he tenido porque porque yo me puse mano abajo. Cuando las fallas que hubo que fueron graves también que los negocios puedan irse por otro lado de la plata que se producía. Olga, acuérdate que aquí nuestro equipo de abogados junto de la mano de la doctora Marta Rita va a estar asesorándote. Tú, tranquila, que de aquí sales con el apoyo jurídico para lo que necesites porque nuestra idea aquí de mediación también incluye eso de poder dar asesoría cuando podemos en áreas jurídicas o psicológicas. Pero... Le pido perdón, agradecí a Alejandra por no visitar. Y prepárate, Freddy, porque nuestro equipo de abogados aquí son importantes. Yo sé que sí. Que si no te comprometes, si tú no te comprometes, yo no quisiera ser tú. No se comenta el caso de la pensión que no la están... Y por eso, nuestro equipo aquí es duro. Yo le apoyo todo lo que tengo que hacer y hágale. Nosotros vamos a ver el tema de la pensión, de lo que estás debiendo a Olga y el tema de la casa, de por qué todas esas embargadas y el tema de la casa de estar en su nombre. Pero, ¿tú le aceptas el pedido de disculpas? Perdona a Dios, dicen por ahí. Lógicamente, si yo tengo a Alejandra viva en este momento es precisamente porque sé que el amor es el que puede todo. La verdad que sí. Es verdad. Y yo no guardo rencor en mi corazón ni rabia contra ti porque eso sería envenenarme yo y envenenar y hacer... Freddy, lo que tú puedes hacer es dar el primer paso y es reconocer que tienes un problema. Si hay un alcoholismo de hace muchos años que te impide desarrollarte en otras áreas, hombre, hay que reconocer, Freddy. Sí, claro. Pero como le digo, es que hubo factores de ambos lados. Listo, Freddy, pero yo te voy a pedir que haga la segunda etapa, que venga aquí, que te acerques a Alejandra y que puedas, porque a ella es la que tiene que pedir perdón. Gracias por acompañarnos esta mañana. Imagínate que no quiere mucho a pesar del abandono. Si hay amor en una niña de estas, ellos son la trisonomía 21, la trisonomía de la... Listo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Hablando Claro, donde nosotros, dentro de lo posible, tratamos de mediar esos baches en la comunicación. Nosotros nos vemos pronto. Cuídense. Éramos amigas porque ya no lo somos. Cuando me gritas que yo era una cochina delante de todo el mundo. Sí, 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 sí te lo dije. Yo me llevo en San Pali la mano. Tú la tratas mal y no quieres aceptarte el diálogo. El ser pobre no significa ser cochina. Vaya usted a la casa de ella para que ole. Que vayan a la mía y después vayan a la tuya. Dígna, no, aquí nosotros no estamos haciendo chistes. Eso aquí es muy serio. Ella es malagradecida porque cuando yo llegué aquí, el hijo ni estudiaba ni hacía nada. ¿Quieren que se maten sus hijos? ¿En serio? Tenga manzana. ¿Qué es lo que me da? ¿Usted a dónde? Chismosa. No es chismosa usted. Espero que Dios me ayude a perdonarla. Soy un chico trans. Eso duele. Yo creé una nena. La verdad es que nunca la he juzgado porque ese, entre paréntesis, es analfabeta. ¿Qué cirugía te quieres hacer? ¿Qué hacemos? Sí. Y poner un pene también. Si está la oportunidad, pues... Eso sí sería maravilloso. Es el gusto de ella que se lo haga. El gusto de ella. De ella. ¿Qué?